David Bustamante apuesta fuerte por lo que quiere, él sabe mucho de historias de amor. Fue un auténtico flechazo y a día de hoy el tiempo nos ha dado la razón, son 11 años juntos, tenemos una hija, tenemos una familia maravillosa, tenemos un bonito hogar y eso nos llena, si no no podríamos afrontar todos los proyectos que tenemos de la misma manera. Es complicado mantener el equilibrio entre el trabajo y la familia, aunque a veces lo ha compaginado. Lleva 15 años en la música y tampoco puede vivir sin ella. Creo que he encontrado mi manera real de cantar después de estos años, la verdad es que me siento cómodo, cuando me escucho me gusta lo que escucho y eso es muy difícil. Porque sin esto tampoco sería yo y no sería feliz, soy feliz haciendo lo que hago. Su mujer Paula Echeverría y su hija Daniela completan esa felicidad, por eso cuando llega a casa nadie le quita la sonrisa. Yo soy el de jugar, el de pasarlo bien, el de, bueno, de diferentes cosas tenemos como los papeles repartidos y ella a veces me lo dice, pero es que soy incapaz de reñir y decirle que no a la niña, entonces ella hace un poco. Pero la verdad es que no reñan los dos, parece que tiene dos hijos en vez de un marido y una hija. A la semana de conocerse Bustamante y Paula se fueron a vivir juntos, a los tres meses se compraron una casa y al año se casaron. He vivido el amor en todas sus partes, con 34 años que tengo, un matrimonio de 10, pues lógicamente vives todos los momentos, todos los colores que tiene el amor, amor, desamor. Y es un aprendizaje para escoger a la persona que realmente te mereces y que te hace sentirte feliz. Entre plano y plano nos regala su voz sincera, con letras llenas de historias de amor que hace suyas en cada estrofa. Así ama David Bustamante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!